Nuevamente, muy buenas tardes a todos los presentes, diputadas y diputados, muchas gracias por su asistencia, público presente, también a todos los dignitarios mayas que el día de hoy nos honra con su presencia. En esta decimosexta legislatura del Estado, se ha destacado por actuar bajo los criterios de un Parlamento abierto, en donde la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía resultan principios indispensables para la vida democrática de nuestro Estado. Por ello, el día de hoy, con este ejercicio en el cual se ha revisado y se dará la explicación precisa concerniente a los datos aportados en el cuarto informe de gobierno que guarda la Administración Pública, se conocerán las acciones realizadas por Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas. En ejercicio de la facultad conferida por nuestro ordenamiento interno, a esta Comisión de Desarrollo Indígena le corresponde recibir la comparecencia de la titular de Inmaya y en conjunto con quienes integramos la decimosexta legislatura, revisar que cada una de las acciones emprendidas por este Instituto se hayan llevado a cabo conforme a la norma que lo rige y en estricto respeto a los derechos fundamentales e inherentes de los pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad. En específico, el respeto a su autonomía, a su libre determinación, así como a su libertad para regirse bajo sus principios y usos de costumbres. Nos congratula tener el día de hoy a la profesora Amada Mó, directora de Inmaya, así como a sus colaboradores y colaboradoras, pero sobre todo me siento honrado de que también el día de hoy nos acompañen en este ejercicio democrático nuestros hermanos dignitarios mayas. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias.